hay gente hay gente hay gente borde, lo van a matar, lo van a matar vale vamos aquí la antorcha, subiro, dale ese se ha bajado o algo no? se va en la barca yo le da una, muerto, no? buena, 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 bro lo lutea? el bot, el clove lo tiene que lutear lo luteo yo? 20 hq, aquí el bot mp5 echa mierda en la caja, vale? que se trata yo creo que se fue algún después, no? bro, le acabo de pegar un traje por qué no se abre, bro? menos más donde él se hacía jugadas por las que se hizo famoso ha llegado ya? si y grande no piques, no piques han muerto el clove? cubrí una escalera a ver si tiene naka o algo esto mp5, bro, toma esta, me quedo yo la nueva, bro pírala, pírala a esta carga, clove que ahora me lleva al borde con un python vale, uno aquí detrás de la caja, clove se lo ha muerto no, 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 lo ha matado lo ha matado, muy tocado, eh oh, chaco, ¿la han matado? la otra escalera, bro nos van a subir por la otra, bro han subido ya aquí, aquí, aquí claro, es que no dejéis de cubrir la escalera uno muerto uno aquí, uno aquí muerto, otro en la escalera, en la escalera me estoy curando, me estoy curando me curo vale, lo veo saludando a su compi es un hasi el que os queda, eh si la escalera corto vale, pues he dejado si, ¿tú estás vivo? ¿es un hasi amarillo? si, si si, si, bro bueno, es lo que he fallado, tío agua, agua tarjeta clou, agua ¿dónde estás, clou? aquí, arriba, contigo pues agua, bro cubre madre mía, cómo van nos vamos ahí, en el globo, eh no tengo un chenny buah, cómo va este, tío ¿te queda esto aquí, clou? vale voy a baquear cúbreme la escalera, bro voy a baquear vale toma más jeringa el globo, ¿dónde está? cayó al agua está bien lo traslice bien, ¿no? hostia, aquí hay otro muerto barrio, lleno de jeringas, tío me tienes que cubrirme y abrir la lancha ¿me cubres? sí, sí baja conmigo baja conmigo vamos me tiro, ¿eh? nadie por aquí ¿me tiro? ¿ok? vale, me voy a la barca no, pero estoy mojado pero no me voy a morir pues tienen masacos voy apareciendo ya luego vamos a embarcadores y meto barquitas, tío y ya tenemos la Petro activada hay que ver esto aquí me duele mucho el cuello, tío esta silla de esta me está matando chicos quería agradecer a todos el apoyo en estos últimos vídeos la verdad, el canal estaba totalmente en decadencia no entiendo por qué quiero pedir a todos, por favor que os suscribáis si no estáis suscritos hacedlo este es el momento y dejéis un pedazo de like en señal de apoyo a este canal muchísimas gracias y disfrutad del vídeo me viene empuñada a peña ¿sí? ¿te ayudo? vamos a matar ¿cuántos son? no sé, he visto tres pues voy ahí hay paredes de rebelde a cebolla ¿sí? da igual luego se mejora una metal pero revienta nevia 10 de vida ¿se suba el techo, borde? uno muerto creo, ¿eh? uno muerto voy a 50 de vida tiene que estar muerto le he pegado muchas palas, ¿eh? ¿L96? le da mocha voy a 10 de vida le dais, le dais ponme un tiro, porfa ¿se han corrido para el pachuro? no me extrañaría ya ves que se han corrido están en el pachuro los dos no vayáis, no vayáis, bro ¿quién él es? Mario, viene el cargo por ahí un yolo con la barca grande está a tiempo vamos borde conduce tú me subo primero con la MP5 de cabeza a la escalera me subo y te subes tú después vale en capi hay uno escalera vale, escalera de atrás escalera de atrás esta es la escalera aquí primera borde pero gira, gira ya, bro ¿dónde vas? borde ¿qué has hecho? uno aquí al subir a la izquierda muerto uno cuídate borde Dios, cómo va este, Klo ayúdale otra muerto aquí muerto, muerto, muerto está bueno esto lo llevo detrás tú ya, Klo LOL, cómo va este, bro ¿qué lleva? este va a full compo creo que queda otro por capi ¿dónde lo has matado? aquí aquí en un pasillo, bro aquí en un pasillo en mitad de tren voy, voy caza cinco minutos vale, voy marca es la nuestra muy buena, tío ¿vale? ¡hala! a pilo compo ¿vale? es ese, sí, sí ya ves fíjate lo todo, bro viene el pachuru, eh el pachuru choca de una sí, pues que venga no, no le pique, bro que tiene él, eh que no se suba, eh lo tienes ahí no puede subir, bro ¿vale? ¿están aquí? ¿apuntándome? un lobo muerto el lobo full muerta vale mejor hay gente aquí abajo, eh yo creo que falta un tío sí, vale ¿qué va a traer el L96? tiene barca barca, barca, barca ya ¿se han matado? no se ha subido, no caja dos minutos un airdro viene otra vez el pachuru, eh ¿estáis seguros que no se ha subido nadie, no? no, no se ha subido nadie vale, pues yo creo que está limpio el cargo vale estamos bien lo le mocha muerto mocha al otro mocha al otro también muerto, muerto hoy se ha caído el cuerpo a la agua pues ese lleva el L, bro va por el cuerpo, eh va a lutarse el otro da igual estaremos mucho en este cargo AK casera y MP5 nuevecica, eh otra AK bolt el bolt el bolt para mi borde pero tiene ese punto y es muy difícil es muy difícil mucho el cristal sí que me lo voy a llevar para el armario, eh ¿lo lleva? ¿nos quedamos aquí un rato hasta que se acerque más? no, 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 no vamos por la derecha, bro mira dame ahí los cristales esos, bol déjamelo aquí los cristales ven uno nomás claro solo había uno ¡híjate! 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 ya está que va a estar el Scrab ya no quieren más Scrab ¡híjate! el del Moto Picard no lo dan de vuelta, eh la verdad que... jajajajaja Esos son unos nuevos Bro Es que le estoy yendo y ya me he estado apuntando el coleguita No me extrañaría nada que sean ellos Me escuchan, silencio Otro en el techo Bro, muy raro como me he estado apuntando Vamos a reír de algo de aquí al lado, a ver si pillamos algo Yo quiero haber reído a los del barco Pero con el naipe ahí al lado Paso Bueno, por lo pronto arriba tienes chapa Y arriba petando esta Ya bajamos una planta, ¿no? Pero son tres plantas No sé, rey de ahí, sí, bro Yo creo que todos tienen todas chapa Sí, full chapa, bro Yo creo que le voy a meter 10 en el culo Yo creo que es lo mejor, ¿no? El armario es este Aquí Le voy a meter 10 aquí Y luego el enfrente debe de estar el armario Bro, era más barato por puertas, tío Este armario, ¿vale? L96 aquí, bro Ah, que son los del cargo ¿Estás bien? Vale, buena ¿Qué pasa con un satchel? Ahí está Peto armario Hemos triunfado, bro Te digo Hemos triunfado, bro El iene Son los del cargo, bro ¿Cómo va? Hemos triunfado Hemos triunfado Creo que he visto puerta aquí, ¿no? No sé 300 de scrap No sé cuántos barriles Mucha tela ¿Logo ya va encima? 106 yo, sí Vale Pues llévatelo Dios, mi cabeza, bro Que me peta Me lo pillo ¿O no? Cuidado, eh Salga alguien Haciendo unos pinchazos en la cabeza ¿Sí? Ahora te oigo un tío Tío, he escuchado a alguien, eh Hostia, que ahí casi la lío, eh ¡Arriba! ¿Eh? ¿Se ha tirado alguien detrás tuya? Vale, vente por aquí Está aquí fuera el tío, eh Saluteado Saluteado, eh Te mata, ¿no? ¿Te han matado? Te lo he matado ¿Tiene la Python? No va con arco Pues el de la Python ¿Lleva a Hassi? No lo he quitado Lleva el de la Python Madre mía ¿Pero la Python no la tienes? No Pues tiene que estar en el suelo Ah, la tengo Está aquí encima de la tierra Yo pensaba que la había luteado el tieso la Python Y ya verás, te marela ¿O no? Vamos a volver un... Sí, vamos por la carretera Busco un coche Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' los que decían que yo no podía Ahora me tienen que invento todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Hicieron pararme, pero no pudieron Hicieron llegar...